A nivel de programa, bueno, es como un agregado. A nivel personal y de todos los técnicos y de todos los que trabajamos, está divino. O sea, salir del estudio, o sea, para nosotros, si bien MasterChef no tiene una rutina muy específica, porque de eso se trata, pero salir de la comodidad del estudio, armar una cocina donde habitualmente no se cocina, bueno, hoy les cocinamos, vieron en donde, en la recepción de Teletón. Pero nos gusta mucho, nos parece muy divertido, sobre todo en estas instancias donde los jurados no son los que juzgan, sino juzgan a las personas que vinimos a atender a los comensales, y esa es la parte más divertida, o sea, realmente para nosotros es un entretenimiento salir del estudio. Tiene sus complicaciones, hay muchos más entrevistos, pero los entrevistos también le hacen un poco la gracia de salir y de trabajar de esto también. Más o menos todos conocemos Teletón, pero conocemos muy poquito de Teletón. Uno asocia Teletón exclusivamente con la jornada de televisión que se hace una vez por año, un rato, donde, bueno, ven gente muy conocida que les pide que donen, pero creo que muy poca gente se toma el trabajo a venir a esta casa, que es una casa de puertas abiertas, que recibe a todo el mundo, y donde uno realmente ve a dónde fue la plata. Charlar con los pibes y con las chicas que están acá dentro son divinos, la gente que está laburando también, y creo que le pasa lo mismo a la gente que nos va a trabajar a nosotros. Ver el otro lado suma, aporta, porque estás viendo la parte humana. Re divertida, fueron muy buenos comensales. Tuvieron críticas a niveles increíbles, tuvimos un parque, y es más, las peores críticas vinieron de pacientes. Tuvimos ahí un parque y se destacaron, se destacaron muy bien, para los participantes también fue algo distinto. Ellos no están acostumbrados a ninguno de los Masterchefs anteriores, siempre íbamos a lugares muy lindos, o hacíamos un evento, o eran con cierto tipo de comensales. Yo creo que cuando llegaron acá, quedaron en shock, porque no sabían qué era lo que iban a hacer, como siempre, pero estaban en pezón, se pusieron nerviosos. Y creo que a los dos minutos ya vieron cuál era el ambiente, y dijeron, bueno, ta. Enseguida se distendieron, y entendieron que lo que tenían que hacer, es lo que tienen que hacer siempre, que es cocinar rico. ¡Gracias! ¡Gracias!